¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Métele al novio! ¡Métele! Y le puertas de viento y procura llegar temprano a la casa porque te voy a dar golpe ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Déjala! ¡Niño malo! ¡Déjala! Dile traaa Traaa ¡Ay! Alfio no te atare Añajajajajajajajajajaja ¡Niño malo! Uñecido, uñecido, novio oye oye su violencia doméstica vas a ir preso si yo no tengo dinero para la fianza cariñito cariñito a la niña metele gorda metele metele gorda metele gorda en esta entrada otra cosa gorda no gorda